Vive todo lo que pasa en el mundo de los deportes en El Entorno Deportivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue nuestras plataformas en Instagram, Facebook y Twitter. Visita nuestra página web www.entornodeportivo.ne Comenta e interactúa sobre todo lo que pasa en El Mundo de los Deportes. Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarles. Soy Guillermo Ávila y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva entrega de Entorno Deportivo. Edición digital. Como siempre me acompaña mi amigo y compañero Jorge Suárez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien Guillermo. Muy buenas tardes amigos. Como siempre aquí contento para hablar un poquito de lo que tanto nos gusta que es el mundo del deporte. Tenemos campeón en Inglaterra así que vamos a hablar también de la Premier League. Tocamos la serie italiana que ya también reanudó actividades y la Juventus de Turín se mantiene al frente de la clasificación. Y ya en julio la MLS is back. Y por supuesto hoy tenemos con nosotros a nuestro experto en motores Luis Venegas. Quien nos estará haciendo un recuento de todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1. Así que póngase cómodo y listo para disfrutar de este programa con nosotros. Les recuerdo que puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir el contenido y por supuesto dejarnos un comentario que gustosamente estaremos compartiendo con usted. Así que las redes sociales en Facebook e Instagram también están disponibles. Quédese allí que ya venimos entonces con Entorno Deportivo Edición Digital. Entonces comenzamos nuestro show del día de hoy y vamos a comenzar Jorge repasando lo que es el fútbol de Europa. Porque tenemos campeón ya en la Premier League. El Liverpool después de 30 años consigue por fin el título de la Premier League. Así es Guillermo, le faltaban 3 puntos y sacar nada más de diferencia al equipo de Manchester City. Y esta semana se dio justamente la victoria del Liverpool por 4 tantos contra 0 al Crystal Palace. Y también la derrota del equipo de Manchester City que era el segundo estaba a 20 puntos prácticamente pero aquí perdió 3 puntos. La diferencia hace que el equipo de Liverpool pueda festejar esta trabajosa campaña que ha venido haciendo de la mano de un técnico excelente. El mismo equipo prácticamente Guillermo que ganó la Champions League la temporada anterior. Así es, excepcional el trabajo que ha hecho Jorgen Klopp al comando de este equipo de Liverpool. Como ya tú lo mencionas, campeón de la Champions la edición pasada. Para esta temporada se quedó en el camino ante el Atlético de Madrid en los octavos de final. Pero realmente ha hecho una temporada excepcional. Y pues con estos resultados que se dieron en la Premier pues termina titulándose con esta corona. Cuando todavía faltan 7 jornadas por disputar en el calendario de la Premier League. Fantástica la temporada para el conjunto del Liverpool. Y yéndonos un poquito más allá hay que mencionar al Manchester City. Que cae 2 goles por 1 ante el equipo del Chelsea. Y firma con este resultado su octava derrota de la campaña. Que a pesar de ello va a terminar en el segundo puesto. Considero yo por la ventaja que tiene sobre los rivales. Pero lo cierto del caso Jorgen, hay que decir también que en cuanto a resultados. Es la peor temporada para Pep Guardiola de la mano del Manchester City. Porque hasta ahora suma 8 derrotas en la temporada. Lo cual no había ocurrido en el pasado. Aún así sigue en el segundo puesto. Así es Guillermo. Ahí ve la gran diferencia que sacó el equipo del Liverpool. Es por algunos altibajos que tuvo este equipo. Pero yo quiero destacar que cada vez que tú te sientas a ver al Manchester. Juega perfectamente bien. Toca, tiene un equipo espectacular. Yo creo que Pep Guardiola hace un trabajo espectacular. Y si no fue la campaña que hizo el año anterior. ¿Recuerdas que terminaron por un puntito nomás? No recuerdo exactamente. Pero creo que fue 90-89 o una cosa así. Donde el Liverpool había hecho una gran campaña. Pero el equipo de Pep no daba el brazo a torcer. Ganó punto por punto y así se coronó campeón. Esta vez le toca quedar segundo. Con una gran diferencia de puntos. Pero sigo pensando que este equipo juega en forma espectacular. Y en el partido de hoy pudo haberlo empatado. Si hubieran cobrado un penal bien claro que hubo sobre De Bruyne. Que podía haber significado un empate 2-2. Pero así todo el Liverpool hubiera salido campeón. Si. Y hay que decir también que esta victoria del Chelsea sobre el Manchester City. Es muy importante para el equipo del Chelsea. Porque se ubica cuarto en la tabla de clasificación. Con 54 puntos. Apenas a uno del Manchester City. Que ocupa la tercera posición con 55. El Chelsea con muy buenas oportunidades de meterse en competiciones europeas de cara a la próxima temporada. Sin olvidar que el Manchester United también está por allí con 49 puntos. Al acecho de cualquier cosa que pueda ocurrir en lo que resta de calendario de temporada regular de esta edición 2019-2020 de la Premier. Y así es. Y abajo está complicada la situación Guillermo. Porque el Norwich está prácticamente, aunque falta mucho todavía por jugar, con 21 puntos prácticamente descendido. El Aston Villa, Bummenmont, Wilhelm, tienen 27 puntos cada uno. El Watford tiene 28 puntos. Hay cinco equipos que están, digamos, ahí peleando en la parte baja. Lo que va a hacer que todos los partidos, a jugarse de aquí para adelante, van a ser interesantísimos. Porque yo no creo que aún con la victoria, con tanta ventaja de este campeonato del equipo de Liverpool, vaya a dar el brazo, a torcer, digamos, a bajar un poquito las revoluciones en este torneo. Porque estaría dando la chance, de repente, a algunos equipos. Y hay que barajar, digamos, una situación que debería ser honrosa para el Liverpool, ya que ganó muy bien este torneo. Terminarlo de la misma manera con el equipo titular el campeonato, para que no dé, digamos, puntos a ceder a equipos que podrían estar salvándose del descenso o ayudando, de alguna manera, a descender a algún otro equipo. Recuerden, amigos, que el Entorno Deportivo llega para ustedes por una cortesía de nuestra página web, la www.entornodeportivo.net, donde usted puede suscribirse de manera gratuita. Reciba las notificaciones sobre nuestros contenidos. Así que esté atento a la www.entornodeportivo.net para que usted esté informado sobre todo lo que pasa en el mundo de los deportes. Vive todo lo que pasa en el mundo de los deportes en el Entorno Deportivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue nuestras plataformas en Instagram, Facebook y Twitter. Visita nuestra página web www.entornodeportivo.net Comenta e interactúa sobre todo lo que pasa en el mundo de los deportes.